Y hola gente de youtube que tal como estan estamos con un nuevo canal y chicos estamos en minecraft Y bueno chicos pues el dia de hoy nos encontramos aqui en minecraft chicos estamos de vuelta con los videos Y antes que nada pues estamos aqui en tenty run en hypixel asi es que Veamos que sucede aqui chicos si ganamos o perdemos vale asi es que Procuremos de que no nos caigamos por aqui y ya nos caigamos en la primera Vale vale nosotros vamos por aqui tranquilamente vamos por aca por aca Uy que te vi compañero Uy adios compañeros Uy se cayo este Yoshi Eh quieto Vale 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 todo tranquilo todo tranquilo chicos Disculpenme pero otra vez estamos en minecraft y no se como se jugaba antes vale asi es que Pues otra vez soy un novato La experiencia se va acabando con el tiempo Que lo vayas poniendo en practica si es que Disculpen eso chicos vale Vamos por aca vamos por aca despacito despacita tranquilamente Tranquilitos compañeros no llevamos prisa Aún quedan 18 jugadores vale 17 Ok 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 vamonos por aca por aca por aca por aca por aca Aquí esta el Yoshi otra vez Vale Por aca por aca por aca Uyyy 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 Vy uyyy vale tranqui li Disculpen si tengo unos movimientos extraños Pero tengo un nuevo mouse Así que me estoy acostumbrando a este mouse Así que si es que ven unos movimientos medio extraños Uy, uy, no Vale, vale, vale Aún quedan 6, quedamos ahí todavía chicos Y yo todavía tengo los 9 dobles saltos Ahora te subiré la sensibilidad chicos Es cierto que no me acostumbro con este mouse todavía Ok, ok Ok, ok, ok Ok, uy, ok Vale, ok, ok, ok Vale, listo, listo Esto para mí, esto para mí Para mí Uy, el teléfono Vuelta no quiero mensajes No, no, no Por acá, por acá Ahí está, listo, listo Concentración máxima chicos Quedamos 3 todavía No bajemos Las manos Quedamos 2 Quedamos 2 Quedamos 2 Quedamos 2 todavía Listo Y listo Ay, me espanté con ese Bueno chicos, pues Hemos ganado Esta partida de Tientirón Y bueno chicos Pues ahora nos encontramos aquí En Skywars En Cubecraft Y pues veamos Que sale de aquí No, veamos si podemos ganar O O no Vale Vale, han botado Básico los cofres Así es que Será un poco difícil que ganemos Pero Hagamos lo posible chicos Para que consigamos la victoria Vale Así que nos tocó una pechera de estas Que es buena A ver si me subo la sensibilidad chicos Que en serio No me acostumbro al mouse Vale Subimos 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 No, no, no No, no Adiós Adiós No Vale chicos Ya me puse en modo serio Así es que Si no ganamos aquí Pues ya neta Que no sé Que me pasa a mí En mi cabeza Vale Así es que Empezamos en One Ahí está Go, go, go Vale, vale Tenemos flechitas Tenemos flechitas Ay Me están hablando No, no, no Vale chicos Disculpen Pero pues Me hablaron Como si es que ahorita Si me matan F Me voy a matar Y yo de aquí No me voy Hasta que ganes Es que chicos Pues Pues Veamos Si podemos ganar Este mapa Vale Se están tocando Cosas buenas Al parecer Uy Ya la tiré Ya tenemos Una espada Y una pechera Que es lo que cuenta Aquí Lo demás No tanto Pero Uy Si te dije Vale Vamos al centro Que Quieto Uy No 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 Vale Se fue Se fue Se fue No Muérete Muérete No Creo que Subió mucho La sensibilidad Está muy alta Ahí está A ver ahí Ahí está Ahí está Ahí está Lo digo de nuevo Yo de aquí No me voy Hasta que gane Chicos Vale Pimpong Creo que es un mapa nuevo Este Es que hace mucho tiempo Que no juego Chicos En serio Mucho tiempo Que ya Ya no juego Creo que Desde que Que dejé los directos No he jugado Minecraft Chicos Así es Y pues Veamos que tal nos va ¿No? Vale 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 Esta acá Y No 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahora sí chicos Ahora sí que sí Nos ponemos serios Y Veamos ¿Qué se cuece aquí? Flowers Es un mapa Que he ganado Muchísimas veces Si es que Si es que Si es que ya no gano Chicos Pues no sé ¿Qué me está pasando Actualmente? Vale Si es que Una disculpa Y así es que no gano Pues ya F Vale Ok ¿No está atacando Cosas buenas? Bueno Mejor me callo Si no Luego pasa Lo que no queremos Que pase Y Sale el chavo Enojado ¿Vale? Proazo Mira Ya tiramos Al primero La primera Aquí Aquí tenemos Al segundo Pero Esto Si me da Un poco De miedo Él tiene Ventaja De altura Así es que Para que No lo jugamos ¿No? Vale Sube por aquí Y Quita esto Vale 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 Yo creo que me llevo Todos los cofres ¿No? Para que veamos Que Sacamos de cada uno Y ya nos vamos A nuestra isla De nuevo Como 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 Bien Buen camper ¿Vale? Ok Vale Aquí pasamos Y entonces Venimos por aquí Nosotros Vale Aquí nos quedamos Vamos Que no toco Vale Aquí tenemos Una pechillita Por acá Y una espada Y lo uno Que es Mejor La de diamante ¿No? Mejor la espada De diamante Casquito Protección uno Vale Y Ahí estamos Ahora sí Vale Aquí tenemos A uno A nuestra Víctima ¿A qué? Está subiendo No sé Dónde está subiendo Ok Vale 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 Esperemos Que no se hagan Las manzanas Chetadas Si no Pues ya Volvimos Aquí Chicos Vale Uy Uy Castillo Castillo Uy Está diamante Uy Está diamante Está diamante Está diamante Ese cuate Vale 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 Vamos Para acá Eh Quieto También no me Está picoteando Que no me Está picoteando A mí Le estoy diciendo Vale Uy ¿Qué pasó? Y tiró su hacha El güey Eh Eh Quieto Puto Quieto Puto Quieto Puto Uy Uy La quise La quise La que acabo de hacer Aquí Vámonos 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 La quise Ahí chicos No tiene explicación Vale Viene este cuate Que viene Que viene Eh Eh Que viene Que viene Eh Esto se va a poner Feo Eso Uy 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 No No Chicos Pero pues Hemos matado Al diamante O sea Es una gran Una gran ventaja Que hicimos Una Una meta Que hemos cumplido Vale chicos Eso Así es que Pues yo aquí me despido Chicos No ganamos En Skyward Pero en Skyward Si ganamos Así es que Chicos Pues con el No soy feliz Y pues Hasta aquí Me despido Nos vemos Hasta el próximo Directo Un saludo A todos Y audios Mira aquí Me despido Con este Con mi compa El Pala Vale Aquí el chico Pala Vale chicos Y pues Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.